Bien, retornamos con la información para contarles que la consejera por satipo, Janet Huari, renunció a Perú Libre, tras declarar estar en contra de los diversos actos de corrupción que envuelve a la actual gestión regional. Además, acusó de arrogante y soberbio al presidente regional, Vladimir Sarro. Ella es Janet Huari Contreras y ahora, al parecer, su nombre está prohibido mencionarlo en las entrañas del movimiento político Perú Libre, debido a su renuncia por los continuos actos de corrupción, escándalos, falta de transparencia, soberbia y arrogancia del fundador de este movimiento y ahora presidente regional, Vladimir Serrón Rojas. Se ha presentado yo por varios indicios irregulares que están por falta de continuidad en las obras, de diversas obras de satipo, de la anterior gestión, y así el tema también de soberbia y de autoritarismo del líder, bueno, de Perú Libre, que actualmente es el presidente regional, y así diversas discrepancias dentro de la militancia. Según la consejera por satipo, su decisión adoptada también se debe a su labor fiscalizadora al revelar que las obras en la selva están totalmente paralizadas. Como no bastante de los temas de que tener que aprobar en consejo regional distintos temas con decisión política, sin ver el criterio técnico, como mencionaba, las obras paralizadas, el avance de las obras, ya sea por administración directa, están abandonadas. Las discrepancias surgieron por los temas que se le decían a miembros del comité regional, a miembros del presidente regional sobre las irrendariedades que hay en diversos sectores y la soberbia, el no escuchar, esa intolerancia a muchos militantes fastidia hasta el momento. Y es que para el titular regional, el mínimo ápice de insurgencia ante su cargo representa un acto de desafío que se pagaría con falsos testimonios. A dirigentes de la provincia de Satipo sí mencionaron que yo, entre comillas, estoy confabulando con el señor Gine Barrios, que soy el caballito de Troya de Satipo para el APRA, cosa que no comparto y yo no tengo ninguna simpatía con el APRA, o sea, algo fuera de lo común. En contrarrespuesta, la ex Perú Libre, Yanet Guari, cuestionó que sus colegas Delio Gaspar y Silvia Castillo se hayan opuesto a investigar sus pedidos. Efectivamente, el día de hoy, por ejemplo, se ha visto bien claro del consejero Delio Gaspar y la consejera Silvia Castillo, y justo en una prensa escrita salió que iban a ser expulsados mi persona, Delio Gaspar y la consejera Silvia Castillo, y se ve que seguramente los dos colegas han tenido una conversación o algo porque me sorprende bastante que unos pedidos tan simples que puedo realizar se pongan a interferir para que no se realicen los pedidos. Sin embargo, el decir basta al silencio cómplice que existe dentro de este grupo político le ha costado a Yanet Guari recibir amenazas por evidenciar que el ideario de Perú Libre sería una falsía. Tuve una llamada mencionándome de un tema, pero no lo quiero hacer grande porque si ustedes averigan más o menos algo de mi historia de la universidad, he estado siempre yo en esos temas y no me asustan y tengo miedo. Primero tengo que defender los intereses de mi provincia y para eso he sido elegida y siempre lo voy a seguir haciendo. Confirma de que ha recibido amenazas. Yo he sido leal, he sido simpatizante de este movimiento porque se mencionaba cero corrupción, se hablaba de descentralización en la selva central donde no se ha cumplido, se hablaba también de los sectores del pueblo, los sectores más olvidados tampoco no se ha cumplido, se hablaba también de las empresas mineras, también no se pronuncia por ejemplo hasta el momento y así diversos temas. Finalmente la representante de Satipo anunció que en los próximos días estará revelando actos de corrupción que se han cometido durante el 2011 en la selva.